¿Qué pasa, Grook? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer la segunda parte de todas las extensiones sobre Visual Studio que tengo instaladas y que, bueno, que te pueden venir bien en algún momento. Si quieres ver la primera parte te dejo justo aquí arriba o también abajo en la caja de la descripción, aquí arriba una tarjetita y abajo el enlace, para que puedas ver cuál es el primer, ¿de acuerdo? El primer vídeo, en principio. Voy a seguir en este caso y, ojo, porque en este vídeo en concreto vamos a tener un extra al final que no es una extensión, sino que va a ser una tipografía con la cual, si trabajas en Javascript, va a ser esencial. Empezamos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los siguientes o con las siguientes extensiones que tengo instaladas? Fijaros que una de ellas es path autocomplete. Básicamente nos va a permitir a tener ese autocompletado espectacular, sobre todo cuando trabajamos con framework. Por lo tanto, te recomendaría también que lo instalases, porque sirve tanto para HTML como para CSS como para cualquier framework, así que podemos trabajar también... No puedo hacer eso desde aquí. Siri, no te he dicho nada. Gracias. Perdón, seguimos. Entonces, la idea es que path autocomplete nos permite tener ese autocompletado en HTML, en CSS y en Javascript. También lo suelo combinar con otro que se llama path intelligence, que básicamente es, por si acaso el primero falla, tengo este segundo. En este caso nos va a permitir autocompletar todos los nombres de los archivos y todas las rutas que necesitemos. Después, en el caso de que trabajéis con PHP, tenéis dos plugins, que son este y el siguiente, esenciales. PHP, Intel y Fence, por eso del elefantito. Y básicamente lo que va a hacer que es, pues, que cuando trabajemos o escribamos dentro de PHP, tengamos una cantidad de ayudas brutales. Por lo tanto, ya no solo con variables, ya no solo con métodos, con funciones y con objetos, sino que además si lo completáis con PHP, Intel y Fence, también vais a tener el autocompletado extra. Es decir, vais a tener lo del primero y lo del segundo y nos va a permitir poder escribir mucho más rápido cualquier cosa que necesitemos hacer. Por lo tanto, os recomiendo que os instaléis estos dos si trabajáis con PHP. Prettier es uno de estos plugins que son plugins de oro, que de hecho se los recomiendo a todos los alumnos que tengo en el máster cuando están comenzando. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando estamos en este caso, comenzando a aprender HTML y CSS, también Javascript, pero en principio HTML y CSS, la tabulación es algo que suele costarnos un poco, o no costarnos, pero como que no tabulamos bien del todo. Si ese es el caso, o trabajáis con un equipo de personas también, por ejemplo con Git, mediante el método de trabajo de Git, organizar que todo el mundo tenga organizado el código de la misma forma es esencial. Y esto es lo que hace Prettier, es decir, coge todo el código y lo que hace es tabularlo perfectamente. Por lo tanto, no vais a tener ningún tipo de problema y sobre todo si estáis comenzando, os va a organizar mucho mejor el código para que puedas visualizarlo de una manera mucho más sencilla. Así que te recomiendo que lo instales y que lo utilices porque ya te digo que es esencial. El siguiente plugin, que es Rainbow Brackets, ya verás que es como un poco la locura, ¿de acuerdo? Es un plugin que o te encanta o lo odias, no hay punto ni término medio. Y es muy sencillo, lo único que hace, sobre todo en Javascript, es ponerle colores muy horteras, amarillos, rosas, limas, a todo lo que sean paréntesis, llaves y corchetes. Entonces, bueno, es una de estas cosas que si estás comenzando con Javascript te puede tal vez, y digo tal vez, ayudar a ver qué paréntesis va con qué y qué llave va con qué. Si ves que te lía demasiado, pues quítatelo y punto, ¿de acuerdo? También es verdad que el código de Javascript queda muy feo con esto. Entonces, bueno, es una pequeña ayuda que está bien de vez en cuando tenerla, y tal vez al comienzo, cuando estás comenzando y no sabes de dónde viene ese paréntesis. React Native Tools es una de estas extensiones también que nos va a permitir escribir de forma mucho más sencilla tener un auto completado dentro de React. Por lo tanto, esencial instalarlos junto con uno de ellos, que era ECMAScript 7 React, que lo tenía en el primer vídeo. Os dejo aquí arriba la tarjetita por si acaso. Para todo el tema de debugging es esencial, ¿de acuerdo? Así que os recomendaría que os lo instalaseis para que de esa manera podáis hacer debugging tranquilamente, sin ningún tipo de problema, dentro del propio Visual Studio, y que además este plugin nos ayude con el tema de Native. Que quieras que no, pues bueno, pues tiene su cosita, ¿no? Tiene su gracia de vez en cuando. Setting Things también es una de estas joyitas pequeñas que es maravilloso si trabajáis en diferentes ordenadores. Por ejemplo, tienes un ordenador en el curro y un ordenador en tu casa, o tienes un portátil en el curro y tu ordenador, que es un sobremesa de trabajo. Bien, pues en ese caso, Setting Things lo que va a hacer es sincronizar cómo tienes configurado Visual Studio. Y esto va a ser esencial, sobre todo para cuando trabajes en remoto, de tal forma que siempre tu Visual Studio sea igual. SVG Viewer. Esencial también para trabajar, ¿por qué? Porque nos va a permitir, por lo menos a mí, en mi forma de trabajo, te va a permitir en principio poder ver directamente las imágenes SVG dentro del propio Visual, de tal manera que no te tienes que ir al Finder o no te tienes que ir al explorador de archivos a ver qué, bueno, pues qué es esa imagen o cuál es la imagen que tienes que enlazar. Bastante útil y es una cosa rápidica. Después tenemos To Do Highlight. ¿Qué es lo que hace en concreto este plugin? Este plugin, en principio, lo que va a hacer es coger y dentro de los comentarios poder remarcar con colores ciertas palabras, ciertas frases, así que va a ser bastante útil en el caso de si estáis estudiando y queréis meter anotaciones extra dentro de los comentarios. Así que To Do Highlight os lo recomendaría instalar y probarlo a ver qué tal funciona. Y por último, WordPress Sniped. Básicamente, WordPress Sniped, ¿qué es? Bueno, pues WordPress Sniped es una especie de emet, pero aplicado a todo WordPress, ¿de acuerdo? Con las funciones de todo WordPress. Ya tendríamos en el vídeo anterior WordPress Hooks, que me permitía escribir dentro del archivo de functions de PHP que tiene WordPress, y en este caso WordPress Sniped me sirve para todo WordPress en concreto. Por lo tanto, combinando ambos, tenéis una combinación muy buena en el caso de que trabajéis plantillas personalizadas de WordPress. Dicho esto, vamos a ir al último detalle que no es una extensión, es una tipografía. Si me voy a Configuración y busco Fuente, veréis que la tipografía se llama Fira Code. Y os voy a contar exactamente de qué va, porque esto es maravilloso. ¿Qué es Fira Code? Fira Code es una tipografía cuyo enlace también estará abajo en la caja y que os podéis descargar, es gratuita, os la podéis instalar. Y básicamente lo que va a hacer Fira Code es recoger todas esas ligaduras de los caracteres, por ejemplo, del igual, 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 del diferente dentro de Javascript, y lo que va a hacer es combinarlas para ponernos un carácter nuevo. Por lo tanto, vais a tener un código de Javascript mucho más legible y mucho más útil. De hecho, esta tipografía la recomiendo 100%. Solo te la tienes que descargar y es súper fácil de instalar, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenemos el How to Install y es bastante, bastante sencillita. Fijaros que lo que básicamente va a ponerle pequeños caracteres especiales, combinando las ligaduras de los diferentes caracteres, cuando tengamos que poner igual, igual, diferente, mayor que, menor que, dentro de estos operadores en Javascript. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado. Si así ha sido, dale a like y suscríbete. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Por si acaso, ahora cuando acabe, te voy a dejar dos enlaces, uno a una lista de reproducción de Emmet y otro a una lista de reproducción sobre qué es lo que más demandan las empresas en este año 2020. Aunque dentro de poco, sobre marzo aproximadamente, haré un nuevo vídeo viendo qué es lo que demandan, ya que en febrero o marzo suele haber un repunte normalmente, y digo normalmente, de ofertas de trabajo. Y las empresas vuelven a demandar mucho más perfiles que de lo habitual. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, chao crack. Nos vemos. Nos vemos.